Y ya que estamos hablando precisamente del Señor de los Cielos, déjeme decirle que su protagonista, Rafael Amaya, subió a su cuenta de Instagram un video donde se le ve muy romántico, feliz al lado de su novia y manager, Maritza Ramos. Amaya escribió, a veces las cosas llegan cuando se dejan de buscar. Y déjeme decirle que este video ya supera los dos millones de reproducciones y me da tanto gusto por él porque claramente era lo que necesitaba encontrar en su recuerdo. Y se le ve tranquilo, se le ve en paz, se le ve saludable. ¿Cuánto llevan? Como ya tres años. De hecho, desde la temporada pasada que ya lo vimos de regreso, ya estaba con ella. Sí, ahí la presentó, o sea, ya estaban tiempitos juntos, pero ahí la presentó en la premia del recuerdo oficialmente. ¡Qué emoción! Sí, mira, pues si usted está emocionado como nosotros, ya sabe, para el fabuloso trailer del Señor de los Cielos, esta noche solo tiene que escanear el código QR que está viendo en este momento en pantalla para que se entere de todo lo que nos trae Aurelio Casillas en esta nueva temporada del Señor de los Cielos. Va a estar muy bueno, familia. Gracias.